Pómame la mano Pómame la mano Que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una ternas No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano Que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una ternas No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora ¡Suscríbete al canal!